¿Eh? Doña Josefa, ¿qué hace aquí? Lo que sospecha. ¿No tienes vergüenza? Eres la peor mujer que he conocido en mi vida, Columba. No, no pueden entrar. ¿Cómo pude haberme casado con el hombre más repugnante que existe? No puedo creer que haya desperdiciado mi vida con una basura como tú. Dale lo que crees en lo que parece, Josefa. ¿Ah, no? ¿No tú crees que soy un idiota o qué te pasa? ¿Estás con Columba y ropa interior arreglando asuntos de la oficina? Sí, precisamente tengo este lugar para arreglar asuntos más privados. ¡Cállate! 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 Porque no sepulto tu cinismo. Los dos me dan ganas de vomitar. ¿Por qué habiendo tantas mujeres lo hiciste con ella? ¡Es la esposa de tu hijo! ¡La madre de tus nietos! ¡No, no, no puedo entender cómo pudieron enredarse ustedes dos! ¿Y tú? Tú no vales ni nada. Ni como madre, ni como mujer. Ah, por favor, no te rebajes con este par. No valen la pena. Al final ellos se van a quedar solos. Y entre ellos van a destruirse. Tú no te metas, imbécil. Seguramente me estuviste siguiendo y armaste esto para tumbarme frente a Josefa. No, fíjate que no, aunque me hubiera encantado serlo. Pero al parecer tienes muchos enemigos porque Josefa recibió mensajes que le ayudaron a abrir los ojos por completo. Tramsés, una mujer con el valor que tiene Josefa no va a permanecer un solo día más saturado porque yo estoy dispuesto a ofrecer una vida digna que pueda vivirla en paz y feliz. Josefa, te amo más que nunca. Quiero que estés conmigo. Yo también amo a Apolo. Y después de esto no me voy a detener para buscar mi verdadera felicidad. Dice esto porque Ramsés me ofreció lo que Gael nunca pudo darme. Eres una cínica. Gael siempre me despreció. Siempre me tuve que conformar con sus migajas. Víctor, mi amor, así como tampoco usted amó a Ramsés. El que acaba de confesar que está enamorada le es su cunadro. Alguien no venga a hacerse la mosquita a muerte. Grábate una cosa, Colomba. Todo lo que haces mal en esta vida se paga. Y ese nivel de traición lo van a pagar muy caro los dos. O como dice Apolo, entre ustedes se van a hacer pedazos. Qué tristeza que nunca fuiste el hombre que tu familia y yo pensamos. Es tan poca cosa. Mira, fíjate que ya sabemos que fuiste tan desgraciado que te dedicas al tráfico de mujeres. Y lo vas a pagar, Ramsés. Yo me voy a encargar personalmente de que no sigas engañando a nadie más. Yo no tengo ningún negocio ilícito. Bien, bien, lo vas a tener que demostrar, pero ante las autoridades. Tus mentiras van a ir cayendo una por una, Ramsés. Así como se acaba de derrumbar tu engaño con Josefa. Tienes que créeme, Josefa. Yo nunca me dedicaría a traficar con mujeres. Tengo una hija, nieta, una esposa. Tenías. Ya no creo nada de ti. Jamás voy a confiar en tus palabras. Lo nuestro se terminó. Y me voy a divorciar de ti inmediatamente. Eres una basura. ¿Cómo se no quedaron? ¿Cómo carajo se enteraron? Mi vida se está derrumbando. No, no lo voy a permitir. No voy a perderlo todo. Tengo que evitar que hablen de lo que saben. Tengo que evitar, tengo que evitar eso. No, no, no voy a renunciar a mi poder. No, no voy a renunciar a mi poder. Cuando tú no se hayan ido, cuando nadie te quiera, yo voy a seguir aquí para ayudarte a recuperar tu poder.